Esta ceremonia con invitados especiales es una ceremonia presidida por un guía que realiza una serie de ritos para unir a la pareja en un lazo espiritual irrompible, teniendo como fieles testigos a las principales divinidades incas como el sol y la luna, que simbolizan la dualidad entre el hombre y la mujer. A la Pachamama, Madre Tierra, los espíritus de las montañas, al fuego y las estrellas y el agua. Todo esto entonces forma parte de lo que es el templo ideal, como este Paseo de los Colorado, para una boda llena de naturaleza, un sitio sagrado acompañado de los cuatro elementos como el viento, la tierra, el fuego y el agua. Agradecerle a las comunidades y a la Madre Tierra que nos hayan permitido hacer esta ceremonia, que bueno, es muy importante para Tuli y para mí, que se sostiene en el amor, la amo, con todo mi corazón, así que construir un futuro entre los dos sobre la base del amor y del respeto. Así que bueno, que la Pacha nos ilumine para que tengamos toda la energía para seguir defendiendo esto que venimos defendiendo hace muchos meses, que es el amor que nos tenemos. Así que la verdad que estamos muy contentos y bueno, una familia, una unión, que empezamos desde acá, que iniciamos desde acá, así que a defender lo que se ama y a cuidar lo que se ama. Así que Tulia, muchas gracias, te amo con todo mi corazón. ¿Qué es lo que tiene, bueno, que se haya recurrido, digamos, a esta cultura ancestral para ustedes, tener esta experiencia? La verdad que bueno, con Tulia venimos preparándonos hace varios días, espiritualmente, muy importante para nosotros, creemos en nuestra cultura, creemos en Jujuy, creemos en nuestras comunidades. Jujuy es la provincia más andina de la República Argentina, así que esta ceremonia que hicimos, la hicimos con mucho respeto. Quiero transitar mi vida con Gerardo, desde que lo conozco empecé a vivir la vida intensamente y por primera vez estoy con un hombre al que no solo respeto, sino admiro, valoro, me siento súper contenida y amo con toda mi alma. ¿Cómo fue un momento, Tulia, que cuando charlamos dijiste que tenías muchas ganas de volver a ser mamá? ¿Sigue en pie eso? Sigue en pie y Dios quiera que se nos ve. Eso ya no depende de nosotros, pero rezamos mucho por eso. Así es, tienen pensado hacer una gana de tener un hijo, así que... Tienen pensado hacer una luna de miel, algún viaje, algún... Vamos a ir a descansar, yo hace tres años que no descanso y ella, pobrecita, la tengo todo el año de acá para allá. Así que vamos a ir a... Queremos un día sin agenda, nada más. Sin agenda, sin teléfono, sin nada, así que nos martiricemos. Gracias, amor, por aguantarme. Gracias. 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 Gracias.